Buenas tardes, buenas tardes, hola, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva conferencia del ya afamado, reconocido y estupendísimo, porque no puedo decir otra cosa, sexto ciclo de conferencias de psicología de coaching, seis años llevamos ya aquí reuniéndonos y aprendiendo cada mes un poquito más, nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista, no dejamos de aprender y de mejorar en esto, de ver cómo se vincula la psicología y el coaching y cómo va esto, de qué va esto en definitiva. Hoy tengo el gran placer de presentaros a una miembro del grupo de trabajo de psicología y coaching, Elena Yvonne Dapra Castro, no solamente es un miembro del grupo, es una persona con un liderazgo fantástico, es una persona que moviliza al grupo, siempre tiene ya agendadas las cañas y eso hace que el grupo tenga una vida social muy importante, todo hay que decirlo, no solamente nos dedicamos a la tarea, que lo sepáis, no solamente aprendemos mucho, trabajamos mucho, presentamos estudios, ahora os cuento un poco, sino que además nos tomamos unas cañas, muy a gusto por cierto. Entonces ella es una de las personas que moviliza el grupo y que es parte esencial de la vida del grupo. Por lo tanto, para mí es un enorme placer hoy presentarla y darle este micrófono para que tenga la oportunidad de contarnos algo que ella maneja muy bien, que es el modelo cognitivo-conductual, entre muchas otras cosas. Si veis el folleto, tenéis su perfil, por supuesto, psicóloga experta en coaching por el Colegio de Madrid, pero tiene un máster en psicoterapia cognitivo-conductual por Luria. También es una persona muy reconocida en el área de gerontología, ella fue directora de residencia de mayores, luego una experta en formación, es una persona muy relevante en los congresos de geriatría, gerontología, es decir, que es una persona que hace unas grandes aportaciones, no solamente al ámbito del coaching, sino también en otros sectores. Es parte de su naturaleza la versatilidad. Tengo que deciros que una de sus grandes habilidades también es su interés y su buen hacer con la fotografía. Es una gran fotógrafa y hace algo que, muy raro, muy raro, el fotocoaching, ya os dirá algo ella o no, no sé, pero muy raro. Bueno, el caso es que también es coach de equipos y, ya os digo, es una persona muy cercana y muy entrañable, muy especial, con lo cual yo creo que vamos a disfrutar mucho de esta ponencia. Vamos a ver qué nos cuenta desde su punto de vista del enfoque cognitivo-conductual, muy cercano a los psicólogos, muy conocido por nosotros, pero vamos a ver cómo desde el coaching se vincula a esto y cómo se utiliza. Quería aprovechar, antes de darle la voz, recordaros que tenemos una investigación. La semana que viene es el Congreso de Psicología y Recursos Humanos aquí en Madrid, un congreso muy importante, hay 400 personas inscritas ya, o sea que va a ser un congreso realmente de mucho calado y creemos que es un sitio donde vamos a poder lucir mucho todo lo que hacemos aquí en el Colegio de Psicólogos. Entonces, si aún nos habéis apuntado y estáis en ello, en disposición de ello, de verdad que va a ser una oportunidad estupenda. Pero lo que yo quería solicitaros es que tenemos abierta todavía un cuestionario, estamos haciendo una encuesta para ver qué técnicas utilizan los coaches y utilizan los psicólogos coaches, bueno, pues hacer un estudio, replicar de alguna manera un estudio que se ha hecho en otros contextos, ajones y tal, y queríamos nosotros replicarlo en España y ver qué es lo que aquí, bueno, pues se está utilizando. Si queréis participar, bueno, o me lo decís o simplemente en la página de Facebook del grupo está el enlace, o me lo decís y yo os invito, luego os lo paso, pero lo tenemos que cerrar ya ahora porque ese estudio lo vamos a presentar en el congreso, sea una de las aportaciones que hagamos. Y sin más, os dejo con Elena Ivón de Aproa Castro, que disfrutéis mucho de la tarde. A disfrutar, chicos. Gracias, gracias por la presentación. Bueno, voy a hablar del modelo cognitivo-conductual, las aplicaciones en coaching. Voy a tocar temas que son controvertidos, yo ya lo sé. Voy a ver si me funciona esto, entre otras cosas, que os lo quería poner, pero no va. Bien, he conseguido. Antes de todo, quisiera saber, los que estáis aquí, ¿quiénes sois psicólogos? Vale. ¿Sois coaches? Bien. O sea, que hay casi todos psicólogos, pero hay pocos coaches. ¿Cuántos venís de la clínica? Esta es la pregunta. Bien, vale. Es para situarme un poco para quién estoy hablando. Bien, he puesto esta presentación, la otra es la formal. He puesto esta presentación, como habéis visto, trabajo mucho con fotografía. Y como voy a hablar de coaching y voy a hablar de empoderamiento, esta foto para mí, no sé si la veis bien, si no... Bueno, muchos la conocéis. Es una foto hecha en la coruña, es una mujer que está así, abriendo los brazos, porque ella se siente empoderada. Entonces me parecía la foto más representativa para empezar. Bien. Ahora, me gustaría que hicierais un ejercicio, que cerrarais los ojos todos. Bien, yo sé que venís corriendo mucho, pero ahora ya estáis sentados. ¿Vale? Ahora me gustaría que pensarais, si yo os pregunto... No voy a salir corriendo, lo juro. Si os pregunto, la imagen que habéis tenido delante era un trisquel con tres vértices y me gustaría que pensarais en esta pregunta. Si en esos tres vértices tuvierais que poner una sola palabra y esos tres vértices tuvieran que responder a la pregunta, ¿cómo es el comportamiento humano? Bueno, ¿qué palabras pondríais? Bien, deduzco que ya habréis puesto algunas palabras. ¿Sí? ¿Puedes abrir los ojos? ¿Habéis puesto palabras? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Qué palabras habéis puesto? Social, pasional y complejo. Social, pasional y complejo. Bien. Bien. ¿Alguno por aquí? Emocional, recacional, pasional. Bien. Bien. Más. Carmen. ¿Han pensado las palabras antes de que se hacía la pregunta? ¿Han pensado en amor, trabajo y salud? Bien. Bien. ¿Sexo, alcohol y rock and roll? Bien. Bien. Este triángulo es lo que llamamos la triada en el modelo cognitivo-conductual. Y todo lo que habéis dicho, por supuesto, está perfecto, pero la idea era en indicaros qué es una conducta dentro del comportamiento para el modelo cognitivo-conductual. ¿Vale? Una conducta, esos tres vértices son lo que pienso, lo que siento y lo que hago. ¿Sí? Procede el contexto del modelo cognitivo-conductual en el coaching, técnicas específicas que se utilizan en coaching que vienen y están basadas en el modelo cognitivo-conductual y dónde encontramos el modelo cognitivo-conductual en el coaching. He de deciros que cuando preparé la ponencia, es que si no lo digo, reviento. Muchos de vosotros, compañeros, me preguntáis, ¿y cómo vas? ¿Qué tal? Y yo decía, bien, en bucle. Voy un poco en bucle. No hago más que ver modelo cognitivo-conductual por todos los lados. Todo es modelo cognitivo-conductual. Y la gracia es que fue curioso porque una mañana me sorprendí que había tenido un sueño la noche anterior y el sueño era que yo intentaba encontrar aquello de la asociación, 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 y al final había acabado en la asociación libre de Freud y al final había acabado en el café Gijón tomándome un café y discutiendo con Freud y Skinner dónde había modelo cognitivo-conductual. Lo cual me resultó bastante gracioso, ¿no? Porque quería decir que yo estaba en la onda de focalizar, focalizar el tema modelo cognitivo-conductual. Bien, esto es lo que vamos a ver y empezamos con lo más clásico, que es el modelo del condicionamiento clásico. Uno de los mayores representantes es Iván Pavlov. En el 1901, esa foto son dos lobos que, bueno, es parecido a unos perros, no son lo mismo, pero bueno, me sirven, que el estudio de Pavlov se basa exactamente en, exactamente, con perros, es la asociación de un estímulo incondicionado con una respuesta incondicionada. ¿Esto qué quiere decir? El estudio era, supongo que muchos, y al ser la mayoría psicólogos, os acordaréis, es el estudio del perrito sobre la salivación, porque Pavlov no es psicólogo, es estomatólogo, y él estudiaba la salivación, cuánto salivaba un animal, en este caso un perro, a la hora de mostrarle la comida. Esto que parece tan sencillo, lo unió, por no daros demasiados datos, lo unió con una campana, entonces cada vez que aparecía la comida, aparecía el sonido de la campana. Un estímulo incondicionado, que era la comida, producía una respuesta incondicionada, que era la desalivación. Al unirlo a la campana y repetirse, en diferentes ensayos, acaba haciendo la asociación. Por tanto, después, el estímulo condicionado, la campana, nada más, sin la comida, produce una respuesta condicionada, que es la desalivación. No es exactamente igual la respuesta incondicionada, pero a efectos prácticos, diríamos que casi sí. Bien, Pavlov fue premio Nobel en 1904 de fisiología médica. He puesto las fechas por una razón, luego vais a ver un cuadro que he puesto, que me resultaba curioso como contexto. Bien, seguimos en condicionamiento clásico, pero Iván Pavlov es ruso, ahora nos vamos a Estados Unidos. Con Watson. Siempre me ha hecho gracia su nombre, porque es como impronunciable. Broadus. Bien, he puesto ahí dos fechas. La de 1878, porque ayer me he dado cuenta que había puesto, en realidad, 1978. Este hombre nació el 9 de enero de 1878. Me pareció curioso, porque yo nací el 8 de enero de 1978. Era como, Dios, ¿qué ha pasado aquí? Bien, Watson estudia con Albert, un bebé de 11 meses. ¿Qué estudia? Rosalie Reiner es su secretaria, o su ayudante, que de hecho, por culpa de ella, después le echan a Watson en la universidad, porque piensan que están liados y estas cosas, estas cosas que van bajo los libros de las historias. Pero los dos hacen el estudio con Albert, que es un bebé de 11 meses, y estudian el condicionamiento de la reacción al miedo. Estudian condicionamiento clásico y, gracias a Dios, la extinción. Gracias a Dios, y lo digo por una razón, porque es un bebé de 11 meses. Y lo que hacen es asociar rata con un golpe enorme. ¿Vale? O sea, aparece la rata y va... ¡Bum! Claro, el bebé se lleva unos sustos. Entonces estoy condicionando que ese bebé, cada vez que vea a una rata, tendrá una respuesta desmesurada de miedo. Esto a mí me surgían temas éticos por delante, porque un bebé de 11 meses, en fin. Pero bueno, ya digo que gracias a Dios estudió también la extinción. Entonces, lo mismo que hizo el condicionamiento, esa asociación después hizo la extinción. Bien, sus estudios salen a la luz en el año 1920, y he puesto ahí esta frase, porque me parecía... Voy a poner a este lado. Porque me parecía muy determinista. Dame una docena de niños... Esto viene en sus artículos y en el libro. Dame una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque. Y yo me comprometo a elegir a uno de ellos al azar y a diestrarlo, para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón. Prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Hombre, a mí esto me sonaba a un poquito tratamiento animal. O sea, da igual lo que pienses, sienten, da igual, porque yo te voy a condicionar, vas a hacer esa asociación y vas a hacer lo que yo quiera que seas. Pero bueno, son los inicios y es importante saber este tipo de asociaciones. Bien, aquí tenemos las teorías del aprendizaje de Thornaik. La fecha en la que salen sus estudios acerca de la caja problema con los gatos es en el año 1904. Él estudia el aprendizaje por ensayo y error, muy interesante. Sobre todo, además, también luego esta distinción, error en coaching. Y la ley del efecto. Lo que viene a decir es que ya estaríamos en el tema de las consecuencias, ¿vale? O sea, el aprendizaje por consecuencias. Lo que viene a decir es que si yo hago algo y de eso tengo unas consecuencias positivas, es muy probable que esa conducta se repita. Si yo hago algo y tengo unas consecuencias negativas, es muy probable que eso no se repita. Ahora, ¿sí? Bien. Año 1904. Y aquí viene Skinner. Skinner también tengo otra fecha maravillosa y es que murió el 18 de agosto del año 90 o 92. El 18 de agosto de Santa Elena. O sea, es mi santo. Yo decía, por Dios, tengo el legado del modelo. Es curioso como uno va leyendo fechas, ¿no? Y va uniendo así. ¿Eh? Que me lo tengo que mirar, sí, ¿verdad? Tengo que mirar un poco. Sí, pero es que claro, miras tus fechas, miras y dices, caray, esto, qué coincidencia. Bien, supongo que todos conocéis a Skinner. Skinner hace los estudios con las palomas en la caja y es el que claramente habla de refuerzo, castigo y extinción. Habla de paradigmas, paradigma de reforzamiento y paradigma de castigo. Paradigma de reforzamiento aumenta la conducta, paradigma de castigo disminuye la conducta y luego estaría la extinción. Aprendizaje por consecuencias, por supuesto. Bien, aquí tenemos este clásico cuadro, yo creo que todos lo hemos estudiado en la carrera. Si aparece algo positivo es un reforzamiento positivo, como paradigma. Es decir, mamá me compra la bicicleta y es probable que yo, por esa, o sea, por la conducta por la que me regala la bicicleta, es fácil que yo la repita una y otra vez. Si aparece algo que no me gusta es castigo positivo, el típico cachete. El niño, es probable que pare. Los castigos, bueno, luego os lo voy a decir. Si desaparece algo que me gusta, este es el típico, no sé si tenéis hijos adolescentes, yo lo veo mucho. Bueno, yo trabajo en clínica y trabajo en coaching, ya os lo aviso por los ejemplos. Estoy con los adolescentes. ¿Qué has hecho algo que no quería que hicieras para disminuir la conducta? Este fin de semana no sales. Y chin pum. Eso sería un castigo negativo. Y un reforzamiento negativo, que se da mucho en terapia, cuando desaparece algo que me disgusta. Por ejemplo, lo voy a poner con el ejemplo de fumar. Yo creo que fumando me desaparece la ansiedad. Si estoy en un contexto en el que estoy muy nervioso, me cojo un cigarro y me pongo a fumar. Yo lo digo como ex fumadora. Tenía la sensación de que me bajaba la ansiedad. Era falso, pero se daba este proceso. Es decir, desaparece algo que a mí no me gusta. Bien, os decía antes acerca de los castigos. Con los castigos hay que tener bastante cuidado, porque si no podemos entrar en espirales muy complicadas. Cuando aparece algo que me disgusta, que era lo que decía el cachete, los castigos han de estar adecuados a la conducta que se ha hecho. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, dejar de comerme los guisantes y que me castiguen tres meses sin salir. Porque eso no es adecuado a lo que ha sucedido. Entonces, el aprendizaje ahí no se produce. Se produce otra cosa, pero no es un aprendizaje. Bien, aquí tenemos a Albert Bandura. Os estoy hablando de los más clásicos del modelo. No quiero decir que no haya otros, pero estos son los más clásicos y de dónde procede todo el modelo cognitivo-conductual. Bien, Albert Bandura es del año 63, donde salen sus estudios. Habla de la autoeficacia, que es el modelo de autorregulación. Hola, ¿sigo? Vale. Que habla del modelo de autorregulación, que es el modelo de autoeficacia. Bien, establece cuatro fases. La de auto-observación, mirarse, mirar las conductas que tengo. Esto se suele hacer a través de autorregistros. Y es para establecer una línea base. Autoevaluación, dónde estoy, hacia dónde quiero ir y si estoy en ese camino. Autorefuerzo, las cosas que voy consiguiendo me producen una sensación de placer. Es decir, me doy regalos a mí mismo por haber conseguido esto o lo otro. Y el sentimiento de auto-eficacia. O sea, cuando yo tengo casos de éxito a lo largo de mi vida, eso va haciendo que mi sentimiento de eficacia sea mayor cada vez. Mandura habla de que las experiencias del pasado, que es lo mismo que las cuatro fases en realidad. Las experiencias del pasado a mí me proporcionan casos de éxito. Experiencias de otras personas aprendo a través del modelado, o sea, viendo y observando la conducta de otros, en las que tienen éxito, por supuesto, y en las que no también estoy aprendiendo. El feedback corporal, esto es qué siento yo en este momento, y eso me está dando información. Y las figuras con influencia. Es decir, si yo tengo a alguien, por ejemplo un jefe, que le concedo autoridad, lo que haga esa persona me va a ayudar a mí a si estoy en la misma situación, si lo hago o no lo hago. Bien, este es el cuadro que os decía antes. A mí me parece muy interesante para situarlo. Vamos a ver, Iván Pavlov es ruso, 1901. Y de Rusia nos pasamos directamente a Estados Unidos. Bueno, Mandura es Canadá, pero nos pasamos a Estados Unidos, o sea, al otro continente. A mí me resultaba curioso, yo trabajé en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y siempre nos andábamos quejando de la poca inversión que se hace en este país en investigación. Pero claro, yo me fijaba luego en la historia y yo decía, en el 1901, vale, en Rusia investigaban, pero directamente después empieza a pasar a Estados Unidos. Y además, si os dais cuenta, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, claro, es que estamos metidos en otras cosas. Entonces, Estados Unidos tiene una gran historia de investigación, que luego nos quejamos aquí que no la tenemos, pero también es verdad que no tenemos esa historia. O sea, hemos saltado, hemos dado salto, no quiere decir que no podamos recuperarlo. Pero bueno, me parecía interesante decirlo. Bien, aquí ya me meto, camisa donde varás. El modelo cognitivo-conductual tiene mucho que ver con todas las personas que habéis visto, o sea, todos los autores que habéis visto, y por supuesto con las teorías del aprendizaje. Procede de la terapia de conducta, ¿vale? De la terapia cognitivo-conductual. Pero, para el coaching, y digo un pero, así muy grande, para el coaching, cogemos las cosas del modelo, pero no la terapia. Es decir, nosotros aplicamos en coaching el modelo cognitivo-conductual, pero con personas que no tienen patología. No estamos en un contexto clínico. Sí, estamos en un contexto, si queréis, de crecimiento personal, lo podemos llamar de mil maneras, pero no estamos en un contexto clínico. Y esto hay que dejarlo así, muy claro, así en grande, que salga así, chun, chun, chun. Bien. Las técnicas cognitivo-conductuales se dedican, vamos a decirlo así, resumido en una frase, a detectar y manejar pensamientos irracionales que les llevan a una acción nueva. Bien, aquí surge el análisis funcional, que como he dicho antes, viene de la terapia. A serían los antecedentes, B sería la conducta-problema, que en coaching no sería conducta-problema, en coaching sería una conducta. Y C, los consecuentes, lo que surge inmediatamente posterior a la conducta-problema o conducta. Y aquí es donde viene la tríada que os decía antes. Lo que pienso, siento y hago. Eso es B. Dentro del análisis funcional es B. ¿Sí? Tengo lo que sucede justo antes de la conducta, tengo la conducta que la divido en lo que pienso, siento o hago, y los consecuentes, lo que yo obtengo de hacer algo o no hacerlo. Como sabéis, el coaching nos dirigimos hacia el resultado, nos dirigimos a la acción. La acción que nosotros pretendemos y que se propone el coachee, ese cambio de acción, no está en B, está en C. Bien, ahora os propongo un ejercicio. No quiero que penséis mucho, quiero que lo rellenéis un poco así, rapidillo, o sea, que funcione vuestro hemisferio derecho. Se llama bebida aromática. Imagina que tu vida es una bebida aromática compuesta por tres ingredientes. Pensamiento, emoción y acción, la triada. Bien, y ahora responder desde ese esquema, vuestra vida es una bebida aromática, ¿qué porcentaje de cada uno de ellos te constituye? Os dejo tiempito, ¿eh? Para que lo hagáis. Es que esto es mula hacerlo. No sé si leéis bien las preguntas. ¿Sí? Vale. La primera, ¿qué porcentaje de cada uno de ellos te constituye? Dos, ¿cuál sería el nombre que darías a esta bebida aromática que eres tú? Tres, ¿de qué color sería? Cuatro, ¿cuál sería su sabor? Cinco, ¿cuál sería su aroma? ¿Si lleva conservantes y colorantes? ¿Y de qué tipo? Me hace gracia que estás ahí como... ¿Eh? No, de los conservantes y colorantes. Sí, 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 los conservantes y colorantes, ¿me has escuchado? Sí, no, los conservantes y colorantes. Bien, este es un ejercicio que hacemos en... Bueno, yo lo hago en casa en todos mis talleres. Que es... Vale. Ah, de hecho, es que no me he dado cuenta. Que me ponga para la cámara. Voy a poner el copyright. ¿Eh? La cerveza de antes y la bebida. Bueno, voy a aprovechar. Bueno, más o menos lo habéis hecho. ¿Cuál sería su sabor? ¿Su aroma? Bueno, este ejercicio yo suelo hacerlo en casi todos los talleres que imparto. Esto es justamente para hacer consciente a la persona, sobre todo en coaching, o sea, en coaching, de dónde está. Y dónde está en esos tres términos, en el pensamiento, emoción y acción. Si al coach y le sacas de los, digámoslo, los típicos ejercicios, es cuando rompe y entonces tiene que sacar del estómago, como digo yo, realmente dónde está. Y cuando responden a estas preguntas, incluso ven las cosas que no querían ver. ¿Qué? 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 ¿Qué habéis puesto? ¿Alguno? Tengo curiosidad. O sea, ¿en qué porcentaje de cada uno de ellos te constituye? ¿Qué que has puesto? Yo en ese orden 50-30-20. 50-30-20. ¿Qué repita el qué? Ah, él ha dicho… 50 pensamiento, 30 emoción, 20 acción. 50 pensamiento, 30 emoción, 20 acción. Está jodido. Soy consciente de ello. Soy consciente de ello. Estoy trabajando en ello que decía que… Bien, esto cuando se le pide a un coach y que lo haga… Te veo bien, te veo en sesiones, ¿no? Te veo en sesiones. Esto cuando se le pide al coach y que lo haga y lo hace en relación a aquel objetivo que se ha propuesto, es curioso ver lo que acaba de decir él, 20 en acción. Cuando se está planteando cambiar diferentes cosas y de repente dice 20 en acción. O 10 u 8. Yo he visto hasta 5. Que yo decía, pues estamos en 5, a ver, ¿dónde estamos? Sí, sí, hay de todo. Hay de todo. También es verdad. Si estuviese en 80 de acción, ¿para qué necesitaba un 80? Bueno, a lo mejor… No, no, no. A lo mejor viene justamente porque quiere bajar el 80. Claro. No piensa. Claro. Bien. Bueno, ahí os lo dejo si os sirve o no sirve. Bien, ¿por qué pongo este ejercicio? Y acerca de la triada. Para mí, como profesional, tanto si es en coaching como si es en clínica, digo los dos porque trabajo en los dos, aunque vamos a hablar de lo que se hace en coaching, pero cualquiera de los dos, realmente la persona lo que quiere es encontrar la coherencia. Encontrar la coherencia entre los tres ejes, entre lo que pienso, siento y hago. Si no hay coherencia entre esos tres ejes, aparece la disonancia, aparece el malestar, aparecen muchas cosas. Dependerá del contexto en el que estemos, si es un contexto clínico o si es un contexto de coaching, el que trabajemos de una manera o desde un gorro o desde otro. Yo siempre pienso que cuando vienen a sesiones, al final, ellos buscan, por ejemplo, cuando dicen, no es que yo quiero encontrar la felicidad, a mí este me gusta mucho porque digo, la felicidad, y es un término tan subjetivo, pero al final, sea la felicidad, sea mejorar la relación con mis trabajadores, sea mejorar la relación con mis hijos, con mi mujer, con lo que sea, yo creo que siempre están intentando encontrar esa coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Para el modelo cognitivo-conductual, el comportamiento está formado por conductas, eso no lo he dicho antes, por conductas, y la conducta es exactamente esta triada, lo que pienso, siento y hago. Por supuesto que no existe una conducta aislada, sino que el ser humano lo que hace es encadenamiento de conductas. Bien, me voy, Albert Ellis, como habéis visto, es el modelo cognitivo-conductual, si el modelo es cognitivo-conductual, quiere decir que hay algún momento en el que vamos a trabajar las creencias, hay algún momento en el que aparece Ellis y Beck, si aparece Ellis, aparece Beck, parece que van juntillos. Claro, porque si hablamos de las creencias irracionales, os he puesto una de ejemplo, suponía que las conocéis y si no, da igual, es la importancia de la creencia. He puesto la primera, la de necesito amor y aprobación de las personas importantes, que en esta sociedad hay mucha gente que tiene esta creencia irracional, a mí me gusta ver lo del Facebook, lo del me gusta. Sí, estoy intentando hacer ahí esa unión directa. Bien, estas creencias irracionales que siempre las trabajamos en coaching, en el modelo cognitivo-conductual, me voy a ver agua, me estoy quedando, aparecen las creencias irracionales que, dependiendo del contexto en el que estemos, vamos a trabajarlas de una manera u otra, pero sí que están de base y tenemos que tener mucho cuidado en coaching cuando nos encontramos con las creencias irracionales. Los que somos psicólogos y los que somos coaches, es decir, psicólogos expertos en coaching, y ahí pongo el valor de la figura del psicólogo experto en coaching, podemos tocar esto de otra manera. Yo sé que voy a crear controversia, pero los psicólogos expertos en coaching tenemos una formación suficiente como para que esto, sin que estemos dentro de la patología, podamos tocarlo de una manera mucho más profunda y al mismo tiempo suave y con colchón, y trabajar a través de las distorsiones cognitivas, que las distorsiones cognitivas obviamente es esa expresión en el lenguaje, esa expresión, si queremos, en la acción, de esas creencias irracionales que están debajo. ¿Sí? Lo digo porque es la parte cognitiva del modelo cognitivo-conductual. Bien, en las organizaciones, esto me parecía importante además también ponerlo. Esto lo he hablado con otros compañeros en multitud de ocasiones. Ahora está cambiando, y gracias a la figura del psicólogo experto en coaching, yo quiero que está cambiando. No hace mucho, eso me ha sonado como en inglés, once upon a time, no hace mucho en las organizaciones, en las empresas, cuando aparecía la figura del psicólogo para tratar las relaciones, al personal, etcétera, si la empresa recurría a esa figura del psicólogo, la empresa se entendía como una organización que no estaba sana. ¿Sí? ¿Cómo han entrado los coaches? Pues justamente porque no tenían esa figura de, y esa connotación de psicólogos. Es más, si se contrata, y actualmente es así, si se contrata a un coach, que ya si es psicólogo o no, pues ya viene importando, hay empresas a las que sí les importa, pero hay otras que no, les importa que sea coach. Y si se contrata a un coach, lo que se piensa es que es una empresa no solo sana, sino que además potencia sus recursos. O sea, es como bien visto. A mí me parece bien que se contrate un coach, pero sigo poniendo en valor la figura del psicólogo experto en coaching, que nosotros podemos hacer muchas más cosas, y de muy diferentes formas, si somos psicólogos expertos en coaching, y no solo coaches. Coaching cognitivo-conductual. Procede del entrenamiento en resolución de problemas y todas sus teorías y modelos, y de la terapia cognitivo-conductual. Vuelvo a meterlo de la terapia, si yo ya sé que... Pero también vuelvo a repetir que no es el contexto el de la terapia. Una cosa es que proceda de la terapia, y otra cosa es que sea ese contexto, y no lo es. No es un contexto clínico. Bien, el modelo cognitivo-conductual habla de la influencia del entorno sobre el comportamiento de las personas, que se basa en... O sea, el entorno no tiene características subjetivas, sino que es la interpretación que yo hago de ese entorno. Me parece interesante poner la foto de Blanca Nieves y lo de la manzana, por aquello de víctima responsable. O sea, fui yo quien cogió la manzana y me la tomé. Bueno, la interpretación de esa realidad, ¿no? Bien, características del modelo de coaching cognitivo-conductual. Está limitado en el tiempo, cumplimiento de metas, y enfocado en el presente. Son parecidas, ¿eh? Las de terapia. En realidad, la terapia cognitivo-conductual tampoco... O sea, no es como una terapia psicodinámica, que puedes estar ocho años, nueve años, y no sé cuántos mil años, sin faltar al respeto, pero para mí son muchos años. Siempre está enfocada en el presente, no va al pasado, y eso es una característica también del coaching. Nosotros no trabajamos el pasado. Salvo que, y yo siempre hago esta salvedad, salvo que un coachee, en una sesión, yo siempre establezco esta regla. Si en una sesión, tres veces me cuenta algo del pasado, y vuelve al pasado, la pregunta es, ¿para qué me traes esto a la sesión? Porque algo tendrá que ver. O sea, es como darse contra un muro, si me lo estás diciendo, me lo estás diciendo, me lo estás diciendo, o lo recojo, o ya nos vamos todos juntos, porque si no... Pero no trabajamos el pasado como tal. Bien. Desde el coaching cognitivo-conductual trabajamos bloqueos emocionales, psicológicos y conductuales. En un contexto no clínico, vuelvo a decirlo. Las premisas del coaching cognitivo-conductual. Me gustaba lo de CCC, es que me sonaba a academia. CCC. Y además es que en todos los artículos escriben CCC. Yo al principio decía CCC, digo, ¿estoy leyendo en una academia o qué? Bien, las premisas. Destreza para una aplicación no significa que la tenga en otra situación. Es decir, que yo haya resuelto bien una situación no significa que en el mismo contexto vuelva a hacerlo bien. Viene siendo, me puedo equivocar. Emociones y cognición están determinadas por las creencias y por la percepción de la situación, la percepción que tiene el coachee de esa situación. Muchas veces encontramos coachees que están en la posición de víctima y, bueno, pues, esas preguntas que hacemos para situarlo, ¿no? Y decirle, bueno, ¿cuánto tienes tú de responsable en esto? ¿Por qué? Porque la percepción es la de el otro es el malo. Esto en cuestión de... En coaching ejecutivo tiene mucho... Todos van contra mí. A mí cuando dicen todos van contra mí me entra miedito, pero bueno. Bien, objetivos del proceso. A mí los objetivos del proceso de coaching cognitivo-conductual siempre, siempre, y lo repito, me recuerdan al análisis funcional en terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque tienen que ponerse unos objetivos realistas. Bueno, yo siempre lo digo, vamos a ver. Si el coachee me dice, mira, quiero ser el presidente de Estados Unidos dentro de dos años, yo aquí no voy a poder fingir, voy a hacer... como el emoticono. Te voy a decir, viene siendo un poco no realista, porque es probable que no lo consigas. Total, que tienen que ser objetivos que sí que puedan conseguir que sean realistas, que estén dentro de, digámoslo así, la lógica y la normalidad. Y algo así entre comillas. Otro objetivo, resolver problemas y dificultades. Obviamente, cuando tenemos un coachee es porque tiene un objetivo y para ese objetivo, en concreto, está siendo ciego. Es decir, no encuentra la solución. Vamos a acompañarle a que encuentre esa solución. Adquirir destrezas y estrategias de afrontamiento. El afrontamiento es un tema muy de la terapia cognitivo-conductual, sobre todo, por ejemplo, para lo que tiene que ver con los trastornos de ansiedad. Eso es lo que siempre decimos de reforzamiento negativo, estás huyendo de la situación, lo que tienes que es afrontar la situación y bueno, esto también va un poco de eso. Es decir, afronta la situación y afrontarla adquiriendo determinadas destrezas. Esas destrezas que tú quieras adquirir, por supuesto, pero hay que adquirirlas. El modelo de coaching cognitivo-conductual no es tan directivo como puede aparecer, porque siempre hablamos del coaching ontológico, no hay que ser directivo, porque tal... Bien, esto no tiene por qué ser directivo, es decir, nosotros sabemos que pasan unas fases como sabemos en coaching, ahí pasan por unas fases también, fases del proceso, pero el hecho de la procedencia que tiene no lo hace directivo, sigue siendo un proceso en el que nosotros hacemos preguntas, le dejamos total libertad al coach y vamos a donde vaya él, simplemente acompañamos. ¿Tenemos claras las fases? Nada más, lo digo por si está pareciendo un poco directivo, no, vale, me dicen que no. Gracias. Bien, ¿qué queremos con el coachee normalmente en un proceso? ¿Qué resuelva pensamientos y creencias irracionales que le están impidiendo conseguir ese objetivo para el que viene a sesiones? Destrezas para pensar en positivo, que eso todos sabemos que siempre será bastante mejor, y que sea su propio coach, es decir, que logremos que a través de nuestras preguntas y nuestro acompañamiento al final sea él el que no tenga que estar viniendo a procesos de coaching, sino que él pueda para ese objetivo y para otros hacerse las preguntas él, ¿vale? También tiene que ver un poco con el autoconocimiento, pero que él sea capaz de empezar a preguntarse y a reflexionar sobre sus objetivos. bien, ¿qué hacemos en coaching cognitivo con actual? Negociar plan para la sesión, por ejemplo, ¿qué quieres hacer en la sesión de hoy? Yo suelo hacer esta pregunta que me gusta bastante más, que es muy gestáltica, pero a mí me gusta hacerla más así, ¿qué te quieres llevar? ¿qué te quieres llevar de esta sesión? y de hecho empiezo incluso los talleres, o sea, los cursos los empiezo siempre así, a mí me dice mucho con las respuestas que dan o bien los alumnos o bien el coaching, ¿qué te quieres llevar? Pues mira, me quiero llevar estrategias para lo que sea, pues ya sabes, se te está dando mucha información. Bien, a continuación, revisar las tareas entre sesiones, ¿qué has hecho sobre las tareas fijadas en la última sesión? A mí esto, además, me habla sobre el compromiso que tiene el coachee con el proceso, o sea, si sistemáticamente queda contigo en sesiones, ¿qué va a hacer? Este o este otro ejercicio, me da igual el que sea y sistemáticamente nos los trae hechos, pues hombre, lo primero que hay que poner encima de la mesa es porcentaje de compromiso que tienes con tu proceso, con tu cambio, ¿sí? Esto además lo explico justamente con lo de llegar tarde, lo de llegar tarde a las sesiones. Sistemáticamente llego 20 minutos tarde a las sesiones, pues hombre, la primera vez puede ser, la segunda puede ser, la tercera dicen, mira, calcula el tiempo, no sé qué te pasa, no, es que tal, otra excusa más. Bien, a la cuarta, ¿cuál es tu compromiso con estar aquí? Bien, sigo, identificar problemas para la sesión actual, ¿qué vamos a hacer hoy? Si veis, todo lo que estoy diciendo, lo estamos viendo desde el modelo cognitivo-conductual, pero podríamos verlo desde muchos otros modelos, yo me formé en cognitivo-conductual, pero en estos momentos abogo, y de hecho en mi tarjeta es lo que pone, psicología integrativa, me formé también en otras cosas y ahora el modelo cognitivo-conductual solo y específicamente solo ese modelo a mí se me queda corto, no le quito valor, por supuestísimo que no, de hecho estoy hablando aquí de él, pero solo un modelo se me queda corto, ¿vale? Bien, decía, identificar problemas para la sesión actual, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿qué te apetece hacer hoy? ¿de qué quieres hablar hoy? Y esto es importante a veces porque aunque tenga un objetivo, de repente le ha pasado algo en la semana que si no recogemos y no lo vemos, pues estamos tratando su objetivo, como digo yo, su macro-objetivo, pero es que no está con el macro-objetivo, está con lo que le sucedió, entonces será mejor que le preguntemos qué quiere ver en la sesión de hoy porque si no podemos estar muy en diferentes sintonías, bien, repaso del estado actual, ¿cómo te has encontrado últimamente? He puesto la foto de los pies, a mí siempre me gusta mucho, de hecho, mi tarjeta son unos pies, son mis pies, de hecho, como fotógrafa, no voy a buscar otros pies, los míos, me gusta lo de los pies porque eso es lo que hacemos en coaching, acompañamos, yo diría que también lo hago en clínica, lo que pasa es que en clínica estoy así, es decir, la persona viene a terapia porque tiene un problema, tiene una patología, vamos a decirlo así claramente, entonces viene al experto y el experto le dice qué camino seguir, pero sin embargo en coaching estamos así, o sea, yo no soy más experto que tú, te voy a acompañar, voy a provocar tu reflexión, pero tú vas a encontrar tus soluciones, por tanto, aunque sea desde la figura de experto en clínica, siempre me parece que estamos acompañando, me parece que el psicólogo siempre acompaña mucho en el sentido amplio y más hermoso de la palabra, entonces cuando siempre hablo de esto me gusta poner los pies. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Son las ocho. Son las ocho, vale, sigo, otra de las cosas que hacemos en sesión, negociar las tareas entre sesiones, hay tareas, salvo que un coachee diga no, no quiero, salvo que lo diga así y lo exprese así, normalmente se negocian tareas entre una sesión y otra. ¿Qué te parece si hacemos rueda de la vida, mandala, millones? Bien, ofrecer retroalimentación, repito bien 25 veces, me doy cuenta pero además me gusta. Ofrecer retroalimentación sobre la sesión del día, ¿quieres comentar algo sobre la sesión de hoy? La pregunta que yo hago es ¿qué te llevas? Esto, lo que hace en el coachee es que reorganice toda la sesión para decir me llevo este punto, este punto y este punto. A lo mejor no es importante que se lleve todo lo de la sesión pero con que se lleve una sola cosa que a él le sirva se acabó. fenómeno. Bien, para analizar los pensamientos distorsionados por ejemplo hacemos este tipo de preguntas. ¿Cuál es la evidencia de tu creencia? ¿Cómo te afecta este pensamiento? ¿Cuál es su influencia? ¿Cuál es el salto a las conclusiones que estás dando? Yo añadiría te sirven. ¿Cuáles son las ventajas o inconvenientes de pensar de esta manera? Estas son preguntas, preguntas orientativas. Luego ya uno tiene que estar en sesión y como decimos siempre bailar con el coachee porque si haces una pregunta que no viene al caso pues se nota. Se nota. Bien, modelo practice. Modelo practice es uno de los modelos de cognitivo conductual, o sea de coaching cognitivo conductual. Los antecedentes están en la técnica de solución de problemas, de Zurilla y Goldfrid como conocéis me imagino que todos que hace un modelo de solución de problemas básica en la década de los 80 y lo hace para aplicaciones en counseling, en psicoterapia, en gestión, en entrenamiento y en coaching. En todos. Modelo practice. Si vais leyendo es exactamente lo que os he dicho antes. le podemos poner unas palabras u otras pero es más o menos las mismas categorías. Identificación del problema, desarrollo realista de objetivos relevantes, generación de soluciones alternativas, consideración de las consecuencias, es decir, si hago esto obtengo lo que yo quiero, no obtengo lo que yo quiero, objetivos más fáciles de alcanzar, me falta una N, alcanzar. Me dicen que tengo un problema con las N, en counseling también me lo he comido, bien, gracias, esto es en venganza del 20%, ¿no? Bien, aplicación de una solución elegida y la evaluación. En realidad, esto, si pusierais y cogierais el análisis funcional y cogierais el modelo practice es prácticamente lo mismo. De hecho, luego tenemos los objetivos ritmo y los objetivos smart que eso es, para mí, cómo defino una conducta, por ejemplo, en psicoterapia, ¿vale? Yo tengo que hablar con el paciente y conseguir que me dé la información acerca de su conducta problema en cuanto a intensidad, duración y frecuencia. Y al final es lo que voy haciendo con los objetivos ritmo, los objetivos smart. El modelo practice pone el foco en que a través de los ejemplos trabajemos las competencias, los esfuerzos y las cualidades. Y si vamos a hablar de las situaciones negativas, las vamos a tratar como excepciones para empoderar esto lo que hace es que el coachee tenga en cada momento del proceso una toma de conciencia sobre dónde está, a dónde quiere ir, cómo quiere ir y qué quiere hacer para ir. Estos son las, el pie y el estir, son la reducción del modelo practice. a mí me resultaba a mí me resultaba curioso ponerlo porque no sé la razón de su existencia, solo se diferencian en que el estir añade identificación de la solución, pero lo demás es todo igual. Y en realidad, hombre, bien hecho un proceso, pues tampoco hace falta reducir, no sé si es que tenemos prisa por reducir el modelo, pero bueno, está ahí y bueno, como base pues se puede utilizar. por eso pongo esa foto porque como me parecía lo mismo, me parecía como la misma cara. Model space. Bien, la S significa contexto social, la P significa fisiología, acción, cognición, emoción. Si os dais cuenta, es la triada. Lo que pienso, siento y hago y le añado la fisiología, tendría que ver con las emociones, pero aparte le añado el contexto social. Van dura. La aplicación, para qué se hace, o sea, en qué se aplica este modelo, coaching, terapia y manejo del estrés. Con lo cual, digo, terapia y manejo del estrés, ¿por qué hago esa diferencia? Hago esa diferencia por una razón, porque una cosa es que nosotros en empresa, como psicólogos de recursos humanos, hagamos prevención del estrés, enseñemos manejo del estrés, pero cuando alguien en empresa se nos va un poquito de rosca, es decir, ya no sabe manejar su estrés, entonces ese psicólogo ha de derivarlo a terapia. Ahí, ni coaching ni no coaching. Eso es de terapia. El modelo space, ¿cómo se utiliza? Haciendo este diagrama, enseñándoselo al coachee, y que el coachee vaya sustituyendo cada palabra por sus objetivos, las acciones, las cogniciones y el contexto en el que está. Ponerlo de esta manera lo que hace es que lo visualice y a través de esa visualización surge al insight. El modelo ABCDEF, a mí siempre me hace mucha gracia porque es que yo siempre digo, bueno, todavía estamos por hacer muchas cosas porque claro, esa ABCDEF nos queda el resto del abecedario. J-K-L-M-N-E-N-E-O. Siempre me resulta muy curioso porque es que claro, ¿cómo lo dices así rápido? Modelo ABCDEF... ¡Qué da! Bien, modelo ABCDEF de ELIS, principalmente es ABCDEF ha sido añadido posteriormente. A sería la situación que activa el individuo, B las creencias, C las consecuencias si os fijáis volvemos al modelo cognitivo-conductual, volvemos a la tríada, volvemos al análisis funcional, debate de creencia socrático, la E y la F ya nos hablan de nuevos acercamientos efectivos y la F focalizar hacia el futuro, focalizar hacia los logros, focalizar hacia lo que quiero conseguir. Modelo MAPA de Valderrama, la conocéis mucho, ¿sabes Beatriz? Es como el modelo GROW, pero sería la adaptación española. Nos habla de establecer metas con el coachee, de establecer una realidad actual que si veis en el modelo GROW es explorar la situación actual, es prácticamente lo mismo, establecer qué posibles opciones tiene ese coachee, es decir, qué posibles soluciones genera y cuál es su compromiso de acción. y aquí voy al objetivo ritmo, realista, inspirador, temporalizado, medible y oportunidad y me voy a poner aquí, objetivos smart, es lo mismo, dicho en inglés, unos en español, otros en inglés, es lo mismo. ¿Por qué pongo esas fotos? Específico, medible, relevante, en un tiempo determinado, eso es lo que hacemos también en terapia con el dibujo actual, es decir, me vale para cualquier caso y cualquier contexto, cuando yo quiero cambiar una conducta, si yo no defino bien esa conducta, si yo no establezco cómo puedo medir, cómo puedo hacerlo realidad y palparlo y repetirlo, no voy a conseguir ese cambio, bien sea en un contexto o en otro, en este de coaching, desde luego, si yo, es que imaginaros el caso, objetivo, lo pongo así muy, quiero ser más feliz, quiero ser más feliz, ¿qué es ser más feliz? Claro, tenemos que empezar a hacer estas preguntas para contestarlo de esta manera, ¿qué es ser feliz? Pues mira, ser feliz para mí es todos los viernes por la tarde irme a tomar las cañas con mis compañeros de trabajo, ya estamos en otro nivel, ya hemos definido perfectamente qué es, así yo sí puedo cambiarlo, sí quiero cambiarlo, de la otra manera no, de la otra manera es humo, de la otra manera yo no tengo nada consistente en la que agarrarme. Este me parecía muy interesante, técnicas que aparentemente no son conductuales, y ahí puse el timón porque no tenía un ancla, la verdad, yo no la encontré o la he fotografiado, entonces puse un timón, digo, la asociación, bien, un anclaje, ¿qué es? Un anclaje en PNL, en programación neurolingüística, no es un condicionamiento, puro y duro, por tanto, podríamos hablar de modelo cognitivo-conductual. Las metáforas, es la foto del mar, se me ocurrió esa frase, no es que lo tenía planeado, la vida es como el mar, sí que es verdad que a veces yo hablo de que bueno, pues que la vida es realmente como el mar, tenemos olas, podemos ir más profundo, podemos hacer surf, podemos hacer de todo, pero ¿qué es una metáfora? ¿no es una asociación con otra idea nueva para generar una realidad nueva? Es una asociación, asociación entre estímulos, ¿no? ¿Sí? Ahora os pregunto, ¿se os ocurre alguna otra? Lo digo para apuntármelo yo, va a llevármelo puesto yo. ¿Se os ocurre alguna otra? Técnicas así, de otras orientaciones, de otros modelos, ¿os he pillado? Estás, estás, estás. Sí, bueno, yo pienso que en la metáfora la asociación viene por el elemento que se está asociando es más genérico y el otro es más concreto, o sea, como para definir un poco si se puede asociar. Sí. Entonces, claro, le vale a muchos. También está en los mecanismos, el metamodelo, los metamodelos de la PNN. Espera, que te van a dar el micrófono porque si no los demás no te escuchan. También está en los metamodelo de la PNN, que hay como diferentes, ahorita no te acuerdo muy bien, pero hay como diferentes formas en que la persona actúa. a veces hay personas que buscan el placer y otras que se alejan del dolor, son cosas diferentes. Porque al retratarlas tú no las vas a tratar igual. Por ejemplo, al entrar en un coche le vas a decir a una persona mira, este coche va a correr, te vas a sentir muy bien, tal, las cuotas son mínimas, no sé qué, y si es para el placer, si es para el dolor vas a decir oye, te vas a evitar y tú no tenerlo que cambiar, o sea, eso, por un lado. A mí me parece que no estaba funcionando, pero por no interrumpirte. No importa, pero por otro lado, ¿la oís bien allá atrás? ¿Sí o no? Ah, vale. ese es el problema que se está grabando. Grita. También en la metáfora estamos asociando un, digamos, una idea más general con algo más concreto que es lo que está viviendo el paciente. Entonces siempre va a sentirse que tiene esa asociación va seguro. Paciente o coach, o sea, vamos a ver, aquí estábamos hablando de coaching, vuelvo a que no estamos en un contexto clínico, pero es cierto que nos sirve para cualquier persona. Vamos a dejarlo en cualquier persona. Claro, digamos que siempre que trabajamos con seres humanos, sea un contexto de coaching, de psicología, clínico, como sea, estamos trabajando con un ser humano que está, que es un cúmulo de sentimientos, pensamientos, conductas, recuerdos, expectativas. Entonces, claro, todo esto me parece excelente porque realmente lo que nos interesa, lo que tú estás proponiendo es tener, a ver, la conducta apropiada para lo que la persona quiere, y eso lo va a potenciar. Y PNL, también creo que está muy metido dentro de todo esto, lo que pasa es que los del PNL no quieren asociarse con los psicólogos, es más, este, nos detestan. no, 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 o sea, a ver, que no les gustamos, o sea, yo he estado con gente PNL que dicen que es que los psicólogos, no, pero que es que no, pues somos buena gente, pues sí, pues sí, pero claro, ellos se consideran como una élite aparte de la psicología, ¿no? cuando realmente este, todo esto viene en el mismo saco, vamos, que, sí, bueno, que ellos le pusieron ese nombre, pero que también nosotros trabajamos con eso. Yo no soy nada políticamente correcta y la verdad es que el PNL, obviamente, su base también tiene que ver mucho con la psicología, pero obviamente, para mí que es marketing. Por supuesto que es marketing, pero es que en la vida todo es marketing, también, ¿no? Entonces, bueno, eso era todo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra aportación técnica? ¿Algo? ¿Módelo? ¿No? Estáis calladitos. Como conclusiones, bueno, aquí, he puesto un resumen de lo que habíamos visto, antecedentes, contexto del modelo, técnicas y dónde nos encontramos, o sea, dónde encontramos modelo cognitivo-conductual. Yo he puesto ahí como una especie de reflexiones, ¿no? Mantenimiento de las conductas. Cuando hablamos en coaching de cambiar un hábito, de cambiar un comportamiento, de cambiar aquello que el coaching quiere cambiar, para mí, realmente, estamos cambiando probablemente un hábito, si estoy cambiando un hábito, una conducta, no me estoy rigiendo, vamos a decirlo así, por el modelo cognitivo-conductual, no estoy haciendo asociaciones nuevas, no hablamos, no habla el modelo, o sea, el condicionamiento operante del aprendizaje por consecuencias. Si yo realizo una acción y no consigo lo que quiero, disminuye la conducta, cambio de acción, ¿no? ¿Cuándo un coachee adquiere un resultado extraordinario, no es un hábito nuevo? ¿Dónde está el análisis funcional dentro de un proceso? A cada paso que damos de un proceso de coaching, bueno, un proceso de coaching, yo veo análisis funcional en cada, prácticamente en cada sesión, no quiere decir que no podamos utilizar otras técnicas, no quiere decir que alguien que haga coaching cognitivo-conductual no pueda hacer otros tipos de coaching, no, pero significa que todo nos aporta, ¿no? Lo que decía antes, una psicología integrativa. ¿Dónde estaba y a dónde quiere llegar el coachee? ¿No tiene que ver con el modelo cognitivo-conductual? Vuelvo a decir que para mí cuando una persona tiene un objetivo, quiere conseguir ese objetivo y al final viene porque está intentando hacer, o sea, conseguir ese resultado haciéndolo de una manera y es como si se estuviera dando contra una pared. Venga a hacerlo de la misma manera, no lo consigo, venga a hacerlo de la misma manera, no lo consigo, venga a hacerlo de la misma manera, no lo consigo. Bien, pues si estás haciendo una cosa de una forma y no consigues lo que quieres, cambia tu forma de hacer. Cuando yo cambio mi forma de hacer, estoy otra vez en la triada y estoy en la acción. Cambio la acción, cambio el pensamiento, cambio el sentimiento, o sea, todo va unido. Ok, mi pregunta va con las personas que los sentimientos las sobrepasan todo el tiempo, sentimientos, ansiedad, sobre todo el sentimiento, porque yo veo que está muy orientado a la conducta, ¿verdad? Tengo un objetivo, estos son los pasos, llegamos allá, ¿y qué pasa con los sentimientos que acompañan, que a veces tienen que ver con el pasado, con refuerzos pasados que la persona ha tenido? ¿Cómo lo tratan ustedes? Esa parte tan fuerte que hay pacientes que... Trabajamos, no tratamos, trabajamos. Ok, trabajan, sí. ¿Cómo hacen con esos pacientes que realmente son bastante intensos a ese nivel? Vuelvo al mismo punto, no son pacientes, son clientes. perdón, sí, ok, con los clientes que son un poco reacios a verlo de una forma racional y le meten la emoción a todo, porque hay, hay muchos. Vale, pero ¿cuál es tu pregunta? Porque realmente el coaching, date cuenta que está, o sea, es una psicología orientada a resultados, como bien dice Isabel Aranda. Sí, pero hay personas que se sabotean mucho, el autosaboteo viene generalmente por un sentimiento de inadecuación que quizás la persona no se da cuenta y pues, a veces... A ver, no sé si hemos... Bueno, no sé si tiene que ver con lo que... Pero realmente lo que quiero yo saber es cómo ustedes pueden trabajar con las personas que están... que tienen los sentimientos, que los dominan, sin que a veces no se dan cuenta, porque piensan que sus decisiones son muy racionales, pero siempre tienen una... es lo que los dirige es un sentimiento. No sé si... Te voy a hacer yo una pregunta a ti. ¿En qué contexto estás? ¿En qué contexto? ¿Estás en un contexto de clínica? Porque me estás hablando de personas que... Claro. La emoción no se le pasa. Estoy en un contexto de la vida. O sea, hay personas que son mucho más emocionales que otras. Hay personas que tú de repente le haces un análisis racional y te lo pillan increíble y lo siguen, pero hay otras personas que... Pues no. Pues sí, pero no. Hay resistencia. ¿Cómo trabajar? Vamos a eliminar el sentimiento y hablemos de resistencia. Yo sé que es un concepto un poco... Psicodinámico. Psicodinámico, pero existe. Porque la resistencia... No sé si... ¿Ustedes trabajan con eso? Vamos a ver. Claro que trabajamos con resistencias, con bloqueos, etcétera. Vale, vale. Es obvio que cuando el coach y te llega porque quiere conseguir algo que ya ha intentado conseguir él, hay un bloqueo. No sabemos de qué tipo, pero hay un bloqueo. Vale. En coaching, claro que se trabajan sentimientos, creencias, bueno, emociones. Pero no estamos en un contexto de clínica. Entonces, como no estamos en un contexto de clínica, la persona en sesiones tiene muchos insights. Quiero decir, se trabaja en la medida en la que tiene que ver con su objetivo y en la medida en la que ese cliente quiere trabajarlo. No lo vamos a trabajar nosotros porque queremos nosotros. Por eso he hecho de la diferenciación y además he dicho, o sea, yo acompaño y cuando acompaño eres tú quien decides lo que vas a trabajar. De hecho, yo pregunto qué te quieres llevar. Claro, pero por eso... No es lo que yo quiera que te lleves. Pero mi pregunta, como el modelo es la tríada, pensamiento, sentimiento, conducta, acción. De hecho, es un poco lo que es el cerebro, no sé si saben lo del cerebro triuno, el cerebro reptil, el neocórtex y el límbico. Cada uno de esos cerebros orienta a cada uno. O sea, que el modelo está perfecto. Lo que le veo es que hay mucho más en el pensamiento y la conducta y en el sentimiento. No veo claras las estrategias. No, vamos a ver. No sé si estoy errada. Se trabaja la tríada en el mismo sentido, pero para conseguir un cambio de acción. Ese es el objetivo. Claro. El cambio de acción. Pero no quiere decir, por tanto, que durante el proceso, o sea, el resultado será un resultado extraordinario, será un resultado diferente, será un cambio de acción. Pero eso no quiere decir que no se trabajen mientras las creencias y los sentimientos se trabajan exactamente igual. ¿Cómo se trabajan? A ver, hay muchas técnicas, hay muchas formas dependerá del coach, dependerá del objetivo, dependerá de si es necesario o no, si el coach quiere, depende de tantas cosas. Estoy pareciendo muy gallega, que consta que lo soy, pero es cierto, es que dependerá de muchas cosas. Lo que pasa es que al tú hablar de la terapia integrativa y tal, se me vino a la mente el mindfulness, que tiene que ver mucho, trabaja mucho con la parte de las emociones, del estado de... Exacto, entonces, de repente, o sea, me parece que sería genial meter técnicas de ese tipo. O sea, yo lo estoy haciendo en mi mente, yo te estoy escuchando a ti y yo me estoy haciendo mi mapa personal y entonces, claro, yo estoy como, veo que esa parte de los sentimientos no está muy clarificada, no está tan, tan trabajada como las otras dos. Entonces, yo creo que el mindfulness y todo eso, pues, calaría muy bien en este modelo. Está igual de trabajada, pero no solo eso, sino que además, de hecho, por ejemplo, la conferencia anterior, no, la anterior, ¿qué mes fue, Cris? En marzo, abril, marzo, en el mes de marzo la conferencia que dimos fue sobre mindfulness y coaching. Genial. Sí, yo no estuve aquí. A ver, por eso hablaba de que es un modelo, o sea, y que yo planteo también un modelo, como yo personalmente, planteo un modelo integrativo de la psicología, pero vamos a ver, todo eso está metido, es decir, el mindfulness también trabajamos con él, estamos hablando de la tríada porque estamos especificando el modelo cognitivo-conductual, no porque no se trabaje más uno o más otro, no, se trabajan todos y además es que, vuelvo a repetir, que no depende tanto de nosotros, depende del coachee y de su objetivo y de a dónde quiere ir. ¿Me explico? Pero se trabajan igual, por supuesto, el resultado es el cambio de acción, pero el otro se trabaja, indudablemente no se puede si no se trabaja el otro. Esto saca un tema que es que es clave en coaching, es decir, cuando nos enseñan coaching en las escuelas de coaching hasta ahora, nos están enseñando un método, un método que es dónde está el coaching, dónde quiere estar, qué le falta y qué vas a hacer y punto. Y esto es lo que nos enseñan y nos dicen que es el gran invento del coaching, que es novedoso y último. Pero la realidad es que cuando tú quieres llevar eso a un proceso donde hay una persona que tiene un reto, un reto a largo plazo y unos objetivos intermedios que tiene que ir consiguiendo, es donde aparece lo que tú estás diciendo, los bloqueos, los miedos, sí, esas resistencias, esos miedos, esas creencias que a lo mejor no tenemos que llamarlas conductualmente, pero sí son creencias limitantes, creencias que están bloqueando a la persona y muchas veces la gestión emocional que esa persona está haciendo también bloquea a la persona. Entonces, lo que nos encontramos tanto los coaches como los psicólogos coaches es que el método que nos enseñan y que dicen que es la excelencia del coaching, ese medio que son unas preguntas claves, unos pasos claves, no es suficiente muchas veces para conseguir ese gran reto. Entonces, ahí está nuestra gran flexibilidad y todo el bagaje que nosotros tenemos, que es que lo tenemos y véase la formación que mensualmente nosotros, el aprendizaje que hacemos mensualmente aquí, el interés que tenemos por aprender diferentes enfoques, diferentes técnicas con el fin de ser mucho más flexibles y adaptados al coaching que tenemos delante, a ese cliente. Pero la realidad es que, estrictamente hablando, el coaching no lleva ni mindfulness, ni lleva tratamiento de emociones, ni lleva ninguna otra cosa. Eso sí, hay algunas escuelas que venden su propuesta diciendo coaching con PNL, coaching emocional, coaching con mindfulness, pero es una propuesta de marketing. La realidad es que nosotros y ahí está en los coaches que luego venga formándose y venga ampliando técnicas porque se dan cuenta de que no se llega, de que con esas preguntas que son el método básico del coaching, no se llega a conseguir un resultado extraordinario que es un comportamiento diferente. No es suficiente. Con eso tú te dices sí, voy a hacer, elabora un plan de acción y lo hace y la pregunta más fuerte ¿y lo mantiene? Claro. Claro. Entonces, para que se pueda convertir en un hábito realmente hay que trabajar. ¿Qué recursos propios tiene esa persona? Desarrollar esos recursos. El mindfulness que Cristina nos dio una conferencia formidable sobre ese manejo del pensamiento para poder ser mucho más potente a la hora de afrontar cómo miramos las cosas. Entonces, por eso todo el modelo que ha expuesto los diferentes modelos que ha expuesto Elena nos hacen ver que efectivamente la forma de abordar un proceso de coaching es que es la misma, la misma que podemos estar haciendo en terapia muchas veces, eso sí, no desde el mismo sitio. Y no para el mismo fin. Y ahí va la pregunta de Eduardo. tú. Toma, Eduardo, ánimo. Gracias. Lo que he visto antes, Elena, la diferencia entre terapia y manejo del estrés en las organizaciones. Me ha llamado la atención justo cuando estabas hablando en las organizaciones puede haber personas muy estresas. Ah, puede haber personas, ahora sí, puede haber personas muy estresadas, sin embargo, sin embargo, ese estrés les puede haber causado una patología y ahí estabas hablando de terapia. Entonces, ¿qué diferencia entre terapia y manejo del estrés en el caso de las organizaciones? A ver, yo sé que cuando hablamos de psicólogos de las organizaciones, riesgos psicosociales, etcétera, pues muchos de ellos dan formación de manejo del estrés. Yo lo digo claramente, por supuesto que den manejo del estrés, pero es preventivo. Cuando alguien ya está sufriendo problemas de estrés, es absurdo que tú, que estás además en la misma organización, desmanejo, o sea, des, digámoslo así, trates en terapia problemas de estrés, o sea, es decir, uno no tienes formación para el tratamiento porque eso le pertenece a un clínico, punto primero, punto segundo, estás en la misma organización, o sea, eso es como si quiero yo hacerle terapia a mi primo, lo exagero un poco, pero es que es así. Entonces, tú puedes dar todo lo que quieras en empresa para prevenir que alguien llegue a tener problemas de estrés, pero cuando tiene problemas de estrés sé honesto y deriva. Volvemos a lo que tú estabas comentando, una persona que tiene patología o que tiene sintomatología de estrés necesita a una persona que esté en otro plano, lo que decías muy bien antes con las manos, en otro plano que te diga tienes que hacer esto, ¿por qué? porque tú no eres dueño libre en tu acción para poder decir pues ahora me voy a poner a contar 10, a respirar despacio, no tienes esa capacidad libre de actuación, entonces necesitas a tu lado una persona que esté en esa posición que reflejabas con las manos, mientras que no se das a esa circunstancia y la persona está libre en su voluntad para decir pues mira, ahora cuento hasta 10, pues mira, ahora voy a lo que sea, para gestionar su estrés en los tres niveles que se manifiesta el estrés pues perfecto, puedes hacerlo tanto con un taller en la organización como con un proceso de coaching en un momento determinado, yo creo que esta es la salvedad, cuando la persona está libre en la acción y necesita un acompañamiento de otro tipo. ¿Puedo hacer una reflexión meta? No, no, tú no, Luis. Precisa, bueno, muchas gracias, primero muchas gracias, fenomenal, y la reflexión meta me la iba a guardar pero después de la pregunta de Eduardo la voy a hacer, más en, a veces estás de acuerdo, en un momento en el que la semana que viene tenemos un congreso que es de psicología y de coaching pero que es de psicología el trabajo, las organizaciones y recursos humanos que es algo mucho más amplio. Entonces mi reflexión, no sé si la compartes, es que psicólogos en las empresas, tenemos aquí a Benito, tenemos a otros, normalmente no son solo llamados para cuestiones, es verdad que estáis enfocándolo al tema del coaching e intervenciones de este tipo, pero no son solo llamados precisamente para hacer una gestión del estrés sino que son llamados también desde hace muchos años y creo que eso es bueno y creo que tenemos que ponerle un valor y más precisamente con el congreso que tenemos la semana que viene, son llamados para ser directores de formación, gestores de formación, gestores de selección, gestores de recursos humanos, directores de recursos humanos. Entonces, los psicólogos se les llama precisamente para hacer funciones como las que estáis diciendo en temas de prevención, en temas del estrés, maravilloso, se les llama también precisamente como coaches porque precisamente se les llama para poder desarrollar los potenciales, para poder desarrollar a la gente y afortunadamente las empresas y creo que lo tenemos que poner en valor, nos llaman también para que ocupemos puestos para lo que es la gestión de los recursos humanos. Era mi reflexión meta que no sé si la compartes. Sí, compartida. Elena, muchas gracias. Yo también tengo una reflexión, una pregunta. La primera, cuando escuché al principio que en las empresas cuando se contrata psicólogos o cuando se habla de psicología es porque la empresa está insana, esto me rechino. Es algo que ha aparecido por ahí. A ver si vamos a caer en otra creencia limitante y nuevamente vamos a devaluar nuestra profesión. Yo creo que ahora tenemos una gran oportunidad desde el coaching, esto que decís de integrativo, de, bueno, cuando yo vengo aquí y escucho todas las teorías que ya aprendí, algunas en la carrera, pues digo, hombre, qué bien. Y nosotros, detrás de esto, ¿qué hay? Porque, claro, al final tú tratas con personas y dices, sí, usted me trata desde un modelo cognitivo-conductual. ¿Y eso qué es? ¿Y detrás de eso qué hay? A ver si vamos a coger un poquito de cada cosa y al final no sabemos de nada. Y ahí está la pregunta. ¿Qué has aprendido tú en tu ejercicio como coach de este modelo y cómo lo has usado en beneficio, evidentemente, de tus clientes? A ver, ¿qué he aprendido yo de este modelo? Es que yo me formé en clínica en este modelo. Entonces, cuando yo empecé mi formación en coaching, pese a que me decían tú desaprende todo porque era como es que los psicólogos sois, no servís para el coaching porque como ya tenéis una visión y yo decía, pues mira, debe de ser cierto porque es que yo no acabo de olvidarme todo lo que sé. Está complicado, yo no acabo de olvidarme, no sé cómo hacerlo. Y además es que lo planteé así, yo dije, mira, chato, que no sé cómo hacerlo. Ayúdame a un proceso porque yo no sé cómo olvidarme. No sé cómo olvidarme porque, claro, tengo un bagaje de cinco años de carrera, tengo tres máster, un doctorado, vamos a ver, ¿qué hago? Me olvido de todo eso. Para mí, ¿qué es el modelo cognitivo-conductual? Para mí, es una forma de ver al ser humano y su funcionamiento. Entonces, ¿para qué me sirve? Pues no soy tan consciente de para qué me sirve y te explico por qué. Esto me hace mucha gracia cuando encuentras, bueno, en mi caso, que tengo 38 y estoy soltera, te encuentras a un chico y le dices que eres psicóloga. Y te dice, ¡ah! Estás psicoanalizando. Pues mira, no. Lo siento mucho, pero no. No tengo otra cosa que hacer. Y siempre hago la salvedad, que yo creo que la mayoría de los casos no me entienden, pero siempre hago la salvedad. Si yo tengo unos conceptos y unos conocimientos interiorizados, también es verdad que no puedo evitar a veces ver cosas y verlas de una manera. Es decir, si yo veo a un, lo he dicho antes, a una mamá que le arrea un cachetín, cachetín, no, cachetín, a un niño, indudablemente, sé que eso es un castigo. No puedo escaparme de todo eso. Es más, es que no quiero escaparme. Otra cosa es que yo lo tenga aquí y que no ejerza. Y vuelvo a lo mismo, estoy aquí, en coaching. Entonces, ¿para qué me sirve? Me sirve para saber y conocer técnicas, me sirve para acompañar de determinadas formas. Cognitivo conductual, repito, solo, no. A mí me interesa también la PNL, me interesa incluso el psicoanálisis. Yo en la carrera hice muchas asignaturas de psicoanálisis y es más, siempre a todos los profesores yo creo que me odiaban porque cada vez que me preguntaban yo les decía, no, mira, es que yo soy del cognitivo conductual pero para criticar el psicoanálisis tengo que saber de él. y al final sí puedo criticar algunas cosas, también podría criticarlas del modelo cognitivo conductual pero todo me aporta, todo conocimiento me aporta. Quiere decir que yo hago cualquier cosa porque sé de todo o tal, no, bueno, aparte que no sé de todo, pero quiere decir que yo tengo una base y voy aportando, o sea, voy sumando cosas que después de unos cuantos años de profesión pues uno ya sabe diferenciar, tengo enfrente, ya no tengo miedo, ya no tengo que recurrir al método exclusivo, pero también te digo una cosa, cuando yo empecé a hacer terapia, cuando yo terminé la carrera y empecé a hacer terapia, bendito sea el modelo cognitivo conductual, bendito sea, porque me encontraba frente a un paciente y me decía, ay Dios, y encima que no se te note, que no se te note. Claro, o sea, porque no tenía bagaje, es que no lo tenía ni como persona, o sea, con 23 añitos que por suerte no tenía otras cosas a mis espaldas que tienen otras personas, pero quiero decirte que no tenía un bagaje que ahora sí tengo de vida y que también me ayuda. Entonces, el modelo cognitivo conductual ¿para qué me sirvió en aquel momento? Me sirvió como base, como donde apoyarme para empezar el ejercicio de la profesión. ahora me sirve para coger lo que creo que me sirve en un momento determinado. En clínica sí que es verdad que me rijo un poco más digamos esquemáticamente con el modelo, pero en coaching yo cojo esto, lo mismo que puedo coger del mindfulness, lo mismo que puedo coger de la PNL, lo mismo que puedo coger del transaccional, ahí voy viendo. ¿Vale? Yo siempre digo de verdad que no lo digo por ser gallega, pero es que depende. No sé si te contesto. Bien, es coach, bien. Es tu contestación. No sé si hay más, no hay más. Gracias, no se te oye. No se oye. Ha dicho muy bien. Sobre todo que se oye la que muy bien, ¿no? Ahora. Bien. Me ha gustado cuando has puesto el enfoque. Pues esto está verde. ¿Metafóricamente o...? ¿Ahora? Sí. Ahora. Bien. Cuando has hecho la metáfora del gesto ha sido muy simbólico, ¿no? Es decir, el camino de cuando estás en coach estás ahí de igual a igual y cuando se está en terapia estás como más, un poco más arriba. Entonces, la pregunta que se me ocurre es un psicólogo experto en coaching, un psicólogo coach que tiene esa capacidad, esa flexibilidad de ver, como nos has ido transmitiendo, ¿no? De tener esa visión más que a lo mejor una persona que se ha formado únicamente en coaching y tiene el modelo cognitivo-conductual, puede permitirse, vamos a ver, puedes estar aquí, como tú has puesto el ejemplo, empiezas aquí, estando la otra persona aquí abajo, te nivelas, sigues con el proceso ya en un proceso de coaching, ¿podría suceder? Primer supuesto. Y el otro segundo supuesto, ¿podría suceder que tú inicies un proceso de coaching pero te des cuenta que efectivamente hay algún tipo de bloqueo o resistencia que te hace que tú tengas que subir un poco y ser más directivo en ese bloqueo para poder seguir haciendo el proceso de coaching? No, eso sería como mezclar demasiado, ¿no? Aquí la jefa contesta que no. Vale, pues ya está. No, a ver, yo no sé si te he entendido bien pero esto último que has dicho a mí me suena a tenemos que pasar a terapia, no seguir en coaching. ¿Hago un kitkat y entonces te digo perdona pero esto es situación y contexto de terapia? ¿Lo habéis oído, lo que está planteando es si dentro de un propio proceso de coaching a tenor de lo que te encuentras pues tú puedes cambiar tu rol y ponerte ahora de terapeuta ahora de coach. La verdad es que no sé ¿cuántos a favor de hacer esto? ¿Cuántos en contra? Es un poco la honestidad y la ética del rol es decir si tú estás de coach tú tienes un rol con unas competencias determinadas que tanto que está por ejemplo en todas las asociaciones profesionales te lo describen claramente y te dicen cuáles son lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer y te lo dicen claramente en caso de deriva deriva un psicólogo o al que sea de turno que al psiquiatra también hay que derivar a veces entonces no el rol es el rol una cosa es que tú que se pare el proceso se haga un proceso de terapia pero yo no sé me parece que cada uno tiene que estar no, no cada uno tiene que estar en su rol estamos de acuerdo todos esto tiene que haber hay una ética de rol importante y porque porque es que si no lleva esa confusión al cliente ahora sí ahora no no si yo estoy de coach estoy de coach y estoy de terapeuta estoy de terapeuta y esto es que hay muchos colegas a los que derivar es verdad que sí hay que ser generoso hombre de alguna manera estamos entendiendo que hay expertos en terapia que de alguna manera tienen que abordar esto pero se me ocurría porque me ha no sé como que me resonaba que en algún momento dado podría estar sucediendo esto podría mira la gente puede actuar como quiera pero la opinión generalizada es esta si tú estás en un rol no tendríamos que confundir al cliente en el ejercicio del rol que estamos desempeñando esto estamos todos de acuerdo si yo no he tenido ningún o sea vamos a ver salvo tres coaches y de Zipsen que claro pero es que además venían tengo un trastorno asesivo compulsivo pues nada perdona disculpa y ves que tiene que ver con su objetivo y dices tú bueno vamos a ver no y derivas pero salvo eso yo creo que a ver yo no sé yo siempre confío en la gente la gente te viene o a un proceso de coaching o te viene a terapia o sea cuando alguien se siente muy mal te viene a terapia puede suceder sí me imagino que podrá suceder a mí no me ha pasado o sea tenían claro para dónde venían pues cerramos aquí la conferencia si os parece tenéis los datos de contacto de Elenaí para más información muchas gracias a todos antes de que os vayáis y bueno y le deis un aplauso a ella primero quiero quiero convocaros a la de octubre que ya nos vamos a octubre vamos a tener un tema que me gusta especialmente porque es que no lo hemos tratado no hemos tratado esto y es muy novedoso o vamos más que novedoso es bastante desconocido tenemos a nuestro posible ponente bueno posible a nuestro posible a nuestro ponente a Anzaluis allí en la esquina arriba 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 Anzaluis nos va a presentar una ponencia muy curiosa que es solo os voy a dar para aquello de calentar un poco la idea el coaching desde la propia experiencia ya para saber más tenéis que venir nos vemos en octubre y y luego ya seguimos octubre noviembre y diciembre para cerrar este ciclo bueno pues si os parece que paséis un magnífico verano y nos despedimos con un aplauso para Elena gracias aplausos Gracias.